Buenos días por la mañana Nos hemos despertado prontito Vamos a bajar a desayunar Y empezamos un día muy largo En el que me vais a acompañar Hoy es uno de esos días En los que necesitaría un buen café Para acabarme de despertar Por eso que la cafeína me sienta fatal Y voy a estar todo el día nerviosa Y no voy a dormir por la noche Así que, té verde ¡Qué caray! ¡Qué guay! ¡El paraíso! Aquí nos quedamos todo el día Ya si eso grabamos mañana ¡Qué chulo! Aquí tiene todo Es que me voy a empezar ¡Gracias! Mirad que me encuentro por aquí ¡Qué monada! Mancuerna agua Para el final de la clase Hola Frida Soy Coco Constance Y el deporte y el bienestar Forman parte de mi vida Hoy os voy a enseñar Una sucia rutina Para empezar en el día ¿Os apuntáis? Tercer look de la mañana Este me encanta Y con la raya Ahora iré con Constance Uno primero La chirata Estaba muy perdida No sabía realmente Qué hacer con mi vida Ni por dónde ir Y decía Si esto y pilates Tiene algo Que yo tengo que descubrir Y fue a raíz De ver a mi madre Que yo decidí Meterme en este mundo Y ahí acabó Hacer una clase de pilates Va mucho más allá De seguir las instrucciones Del profesor Necesitas una conexión Con tu cuerpo Estar presente en ese momento Y de estar dispuesta A estar concentrada Durante una hora Buscando la perfección Y la conexión Hasta ahora No he parado Y no he podido contaros Qué estoy haciendo En Madrid He venido Bueno Llegué el miércoles Y hoy es jueves Tengo todo el día De grabación Con Reebok Y Frida Que sabéis que Esto es 2021 Soy embajadora de la marca Y me hace muchísima ilusión Así que llevamos todo el día Grabando juntos Y ahora ya nos vamos A comer algún sitio delicioso Para seguir grabando Mañana aprovecharé Este espacio tan chulo El showroom Para hacer algún vídeo Para Fit Coco House Y luego disfrutaré Un día más Con mi hermano Que sabéis que vive en Madrid Mirad en qué sitio Más guay Comemos hoy Se llama Adorado Y vamos a seguir grabando Que van a llegar Las cámaras El equipo Y la otra parte Del equipo Falta una ¿Dónde está? Detrás de la cámara Y mi segundo Plato hoy Hemos comido ya Y ahora vuelvo a comer Para poder grabar Con el equipo por aquí No sabría si quedarme Con los rollitos De canela O con el bizcocho De plátano Por ahí Qué pintón Ya hemos acabado Ahí están las otras Lo tenemos Creo que una por aquí Le apetece mucho Salir a cenar Enséñame esos Tagoncitos Enséñamelos Se puede ser más guapa Bueno Muchas gracias Pero tenía muchas ganas De arreglarme Ahora os enseño Cómo voy yo Descubrimientos De este viaje Lo bien Que me queda el pelo Cuando me peino En cualquier hora Con este peine Y me pongo Este aceite En las puntas Lo que viene siendo Todo el pelo Que cuelga Con el pelo mojado Alucináis Ves combo Yo sabéis que no soy Muy de arreglarme De hecho llevo Mis tejanos Nuevos Pero sí que llevo Una espalda Súper bonita Es de alojas Y así es como Me queda el pelo Muy fino Y muy gustoso Nos vamos Nos vamos A tomar unos vinos Y a cenar Que no nos puede apetecer Más este plan Vámonos Uy qué clarito Sí La agua se llama Raspato El producto de ellos Se llama Cos Empezamos Nos hemos venido A cenar Al Il Colombo O Colombo Il Colombo Il Colombo Por si no sabéis Mi restaurante favorito De Barcelona Es Cheme Un restaurante italiano Y acaban de abrir En Madrid Así que venimos A estrenarlo Y vamos a hacer Un pequeño brindis Por nosotras De aquí Minotinto natural Ecológico Como se dice Natural Ecológico Pues eso Placeres De la vida Disfrutad Del buen pan De los restaurantes Pan Artesano Pam 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 Y va dentro Sepietas Sepietas con polenta Mis postres favoritos Siempre Tiramisu Y carrot cake A vuestra salud Bueno, bueno Que mal te veo A estas horas Doblando Un más Ready Para mañana Para nuestra clase De barra Vamos a meterlo en la pulsa Buenos días Hoy me he despertado Un poquito más cansada Que ayer Con un poco más de sueño Pero me hace mucha ilusión Ir a una clase de barre Que ahora os lo enseñaré todo Raquel ha bajado ya A por un café Y yo La sigo ahora Así que Hasta luego Bueno, tres años Oye, me has robado la brocha Yo cuando viajo Nunca llevo Pasta de dientes Porque me fío De que la otra persona La llorara Mira Casi nos acabamos la tuya Sí, un poquito A ver Últimamente He encontrado El maquillaje Que me gusta Y entonces Le estoy dando más caña Vale, vale Oh, yo lo quiero esto A ver si Porque quieres saber Donde te ríes Es parte, ¿no? Sí Pues te da un poco Como de salud, ¿sabes? Como que estás saludable Vale Es que me da salud Oye, pues queda Ilegal, eh O sea, me siento Un poquito Heidi Por encima de la nariz Sí, sí, sí Por encima muy bien Para que parezca Que me ha dado el sol Aquí en Madrid Sí, sí, exacto Oh, brutal Bueno, a ver Aquí no se ve del todo bien Qué maravilla de sitio Hemos venido a hacer Una clase de barre Está todo preparado A ver si puedo Grabar un poquito Después de la clase de barre Nos hemos venido al showroom De Reebok A probarme cositas Para llevarme Tengo por aquí ya Bastantas prendas A ver qué tal me quedan Y así me podéis ir viendo Cada vez más Vestida de la marca Que tienen cosas espectaculares Mis amigas saben Que yo siempre subo Por las escaleras Esto ya se acaba Y nos separamos Maletas cerradas Y yo me voy Con mi hermano Tres días En Madrid Con Coco Y mirad Lo cargada Que voy O sea, no me parece Nada normal Es un maletorro Inmenso, eh No sé si lo parece Hola Oh, justo llaman al timbre Y hemos venido a comer A flores de alcachofa Tiene muy buena pinta la carta Mirad con quién estoy Qué ilusión Nacía como Desde enero Que no pasaba Un rato en Madrid Con mi hermano Dave dice que solo pasea Con Madrid Cuando estoy aquí con él Así que estamos aquí Andando por Calle Serrano Sí Dirección Puerta de Alcalá Sí Y luego subiremos por Velázquez Por decir algo Por decir algo Y andaremos por las callecitas Que hay tiendas guays Y me apetece pasear Que en Barcelona Está todo cerrado Así que Disfrutando Bueno Pues unido de compras Para David Y para Balan Y se llevan el mismo conjunto Camiseta De unos hombrecitos En la playa Y calzoncillos Con flores Espero que coincidan Más de una vez Porque me voy a reír Mirad que sitio más espectacular Me ha traído mi hermano Nos compró aquí Los regalitos de Navidad A Balan y a mí Y he venido a conocer La tienda Que se llama Ahora no sé Lo dejaré por aquí Dave ha encontrado Un sitio El único Para sentarse ¿Qué abdominales hacéis? Operación tableta Operación tableta ¿Uno o dos? La uno o doce minutos Bueno, bueno, bueno Qué bien que te queda Buenos días No sé Ni qué cara hago Porque no llevo lentillas Y no me veo Pero Estos días de Madrid Estoy durmiendo muchísimo Cosa que Puede parecer raro Y me he despertado Un poquito antes Para entrenar Hace 20 minutos En el mat Y luego he quedado Para desayunar Que me voy ya con las maletas Para ir directo a la ave Así que Voy a despertar un poquito El cuerpo Que me apetece muchísimo Y me voy 20 minutos Hechos Si no hace falta Sudar Despierta el cuerpo Y verás lo bien Que te sientes después Y última parada Antes de coger el ave El perro y la galleta Un buen desayuno Con Sara Un buen desayuno Subtitulado por Jnkoil